Entonces como tengo aquí 10.30 entonces vamos a empezar entonces la clase pues tendríamos prácticamente este espacio pues para desarrollar las dos temáticas así que necesito que estén muy pero muy atentos y estén muy pero muy pendientes de lo que les voy a explicar por favor si tienen alguna duda manifiestenla y que no vayamos a tener pues posteriores inconvenientes habíamos dejado unos ejercicios de de la parte de química ¿no? de alcoholes verificaron los ejercicios, los terminaron los que habíamos dejado para resolver la clase pasada o no hay ningunas dudas acerca del tema de alcoholes ¿si o no? niños no señor listo entonces si no hay ninguna duda acerca del tema de alcoholes entonces vamos a empezar con el tema del dedidos y cetonas así que necesito que me hagan el favor y vayan tomando nota porque pues aquí van a necesitar parte de ambas temáticas tanto del dedidos y cetonas como de los grupos funcionales que habremos hemos visto con anterioridad porque pues con base en ellos es que ustedes van a poder desarrollar los ejercicios ¿vale? entonces si bien es cierto que necesitan necesito que ustedes tengan claras las dos temáticas por eso les voy a pedir el favor que si tienen alguna duda con respecto a los otros dos temas pues conforme ustedes vayamos avanzando en la clase pues ustedes vayan manifestando si tienen alguna dificultad y con eso pues la vamos solucionando de una vez ¿vale? entonces ya les voy a empezar a compartir la pantalla por favor me confirman si en este caso pues están viendo la pantalla para que no tengan entonces tampoco no tengamos inconveniente con eso ¿están viendo ahí mi pantalla ya? listo entonces vamos a empezar con otro grupo esos son grupos derivados entonces lo que yo les mencionaba pues aquí van a estar haciendo falta algunos grupos intermedios es decir que aquí entre este espacio de alcoholes y cetonas van a haber algunos grupos les voy a dejar o les voy a poner ahí el espacio pues como para que me lo entiendan aquí van a haber tres grupos intermedios aquí van unos que se van a denominar como sulfatos otros que se van a denominar como éteres y aquí van a ver otros que se denominan como los aromáticos o más conocidos también como los fenoles ¿listo? entonces aquí me van a estar haciendo falta tres intermedios pero esos tres intermedios los vamos a explicar después ¿por qué les digo que se los explico después? porque es más común y es mejor, es más fácil que ustedes me entiendan a partir del tema de alcoholes el tema de cetonas y posteriormente el tema de aldeídos a realizar la pausa con el tema de alcoholes y fenoles ¿listo? entonces como son todos dos temas que van a estar pues muy aparte entonces por eso necesito que por el momento me entiendan principalmente este entonces hay una cosa que es muy importante tener en cuenta entonces les se los mencionaba a sus compañeros de 11.3 pues cuando yo vaya a hablar de cetonas lo mínimo que tengo que tener en cuenta es que la cetona son el producto de la oxidación y los aldeídos igual o sea, ambos son productos de oxidación de estos tres grupos de estos tres grupos que estoy señalando aquí es decir, que cuando yo oxide los alcoholes, los alquinos y los alquenos lo que me van a formar son estos dos grupos que vienen de aquí en adelante ¿estamos claros? ¿si o no? si listo entonces estos grupos que vienen aquí pues vuelvo y les repito son muy pero muy son muy importantes porque pues son la base principalmente de los carbohidratos que era lo que veíamos en la clase de bioquímica con respecto pues a las organizaciones a las estructuras cíclicas y demás entonces aquí voy a tener una pues una relevancia vuelvo y repito muy pero muy importante para estos grupos y que con base en ellos pues ustedes van a poder entender cuál es el funcionamiento de algunos de ellos que es una oxidación que es un azúcar reductor que es un azúcar oxidante y bueno a partir de esos conceptos de azúcar oxidante y azúcar reductor es que también se mueve bastante el tema de la industria de los licores pues aquí como no vamos a fabricar licores entonces vamos a tener en cuenta simplemente esto que viene aquí ¿vale? entonces habíamos dicho en la clase anterior que yo tenía por ejemplo una serie de reacciones en donde por ejemplo o sea aquí tenía un enlace doble este enlace doble voy a poner aquí este enlace doble cuando reaccionaba precisamente con una en un medio ácido es decir o con un catalizador ácido y además de ese catalizador ácido realizaba una reacción de hidrólisis es decir que yo tenía el medio ácido y tenía la estructura del agua que iba a estar fraccionada o seccionada como H positivo y OH y que la respuesta de este ejercicio pues en últimas iba a terminar siendo dos productos dentro de los cuales como resultado pues principalmente de ellos se iba a presentar básicamente lo siguiente y era que en uno de ellos este ajá perdón aquí estoy poniendo triple enlace y es doble enlace disculpen no me había dado cuenta de esto entonces doble enlace ¿listo? y que como parte de estas reacciones que se estaban presentando aquí entonces yo iba a tener un grupo hidroxilo que se iba a presentar por la parte superior del doble enlace y la parte inferior pero no sin antes generar una ruptura en este doble enlace y manteniéndolo de esta manera además de esto pues como se trataba de una reacción de hidrólisis entonces entraba el hidrógeno en el carbono que quedaba pendiente por formar su enlace adicional y que esto era lo que me permitía formar entonces los alcoholes de carácter primario, secundario o terciario pues dependiendo del carbono donde se ubicara el doble enlace pues para este caso estaríamos hablando que es un alcohol secundario porque pues se está ubicando precisamente sobre un carbono secundario que es lo que estamos viendo aquí ¿listo? ¿alguna duda con respecto a eso? niños listo entonces voy a retomar entonces este carbono que está aquí y con base en este pues es que voy a señalar el ejercicio pues del que viene entonces póngale mucho cuidado cuando yo tengo un aldeído un aldeído puede ser el producto de varias cosas entonces les voy a explicar con lo más reciente que fue lo que vimos en la clase pasada yo puedo tener este 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 alcohol que como se llamaría ese alcohol recuérdeme como se llama ese alcohol niños niñas ¿cómo? escríbame por favor el nombre en el chat que si no los estoy escuchando muy bien ¿cómo se llamaría ese alcohol? ah bueno espérenme un momentico más bien le pongo la tabla de nomenclatura para que ustedes acuerden ahí listo entonces de acuerdo a esta tablita de nomenclatura ¿cómo se llamaría este alcohol? ese que está ahí presente por favor muchachos a ver si alguien lo está escribiendo ya en el chat ¿qué se les está olvidando? se les está olvidando algo se les está olvidando precisamente la ubicación y el número de carbonos ojo acuérdese que por cada punta que usted va a presentar en esta estructura usted va a tener un número de carbonos el cual tiene que considerar es decir mire aquí ustedes me están escribiendo por ejemplo en el chat que es el 3-butanol pero ojo porque miren que no están contando bien el número de carbonos y esto es una falla muy común que ustedes presentan y que tienen que corregir sea como sea la tienen que corregir no puede ser el butanol por la sencilla razón de que miren tengo 1 2 3 4 5 y 6 carbonos y aquí en esta tabla que les estaba mostrando hace un momento les estaba especificando que cuando yo tengo 6 carbonos tengo este prefijo para 6 carbonos que sería el prefijo X entonces ¿cuál será el nombre? ¿cuál será el nombre de acuerdo a lo que tengo ahí? 4, hexanol el 4, hexanol acuérdense que la coma ahí me sobra ¿listo? si tengo 2 alcoholes ¿qué es lo que se está presentando aquí? porque es que eso es un miren muchachos no les quedó claro el tema y por eso les decía que si tenían dudas y de aquí en adelante vienen los inconvenientes ¿por qué? porque este este que está aquí este que les voy a señalar aquí este señor es un alcohol y este es otro completamente independiente yo no puedo mezclar los nombres por ningún motivo puedo mezclar los nombres o sea es decir no puedo decir que este es el 2,3 porque el alcohol se está ubicando en dos cadenas completa y totalmente diferentes este será un alcohol este será otro ahí ya tengo que tener en cuenta eso ya son dos alcoholes completamente diferentes les recuerdo que la clase pasada les había dicho que aquí se presentaban entonces dos estructuras completamente diferentes en cada uno de ellos y que por tener entonces aquí una característica estructural en donde se iba a dividir o se iba a cortar este enlace aquí al cortarse este enlace que es lo que se está presentando tras este corte pues lo mínimo que viene aquí es que por la parte superior yo presente un alcohol y por la parte inferior yo presente el otro alcohol hoy no puedo avanzar hacia el de idos y cetonas si ustedes no tienen claro eso porque el otro tema va a ser un poquitico poquitico no es mucha la diferencia pero va a ser un poquitico más complejo que este y si ustedes no tienen claro este pues entonces necesito no me van a entender el otro y necesito como consecuencia pues que ustedes me entiendan muy bien este por eso les estoy preguntando ¿entienden este tema? ustedes me dicen si profe no hay ningún problema pero me estoy dando cuenta que no lo entienden así que me preocupa es que como igual esta semana me toca montarles el video pues ustedes no me van a poder o no me van a entender muy bien el tema y si no entienden muy bien el tema muchachos lo preocupante es que pues finalmente si no lo entienden aquí con este si no lo entienden aquí con esta clase lo de alcoholes pues mucho menos van a entender el de al debido sin poder preguntar así que necesito que pregunte ¿qué es lo que no entienden de la cadena? ¿por qué me están dando esos nombres que no corresponden? hay uno que me están dando el nombre muy bien pero hay otros que no me están dando el nombre por ejemplo esta Valentina Trujillo me está escribiendo el 3,6 hexanol no sé por qué Valentina me está escribiendo eso por favor Valentina activas el micrófono para que resolvamos la duda lo mismo que Paula Rodríguez no sé por qué me está escribiendo el 1,2 ¿cómo? me confundí ¿y Paula? Paula Rodríguez igual que igual que te confundiste no tienes idea de la nomenclatura o sea necesito que me expliquen cuáles son las dificultades que ustedes tienen Karen Karen está escribiendo algo dice después del proceso de la dirolisis es que me pierdo contando los carbonos ojo no se pueden perder contando los carbonos si ustedes se pierden contando los carbonos aquí van a tener un inconveniente miren aquí lo importante es que por eso les digo que aquí tienen que ser más cuidadosos todavía muchachos si ustedes se pierden contando aquí los carbonos van a tener dificultades en el otro ejercicio porque en el otro ejercicio de aldeídos y cetonas hay una reacción que se obliga a que existan pérdida de carbonos y eso es más eso sí es más peligroso todavía porque pues en la otra cadena como va a haber una ruptura que es en el tema de aldeídos y cetonas aquí ustedes se van a perder cuando existan esas rupturas porque no van a saber qué es lo que van a tener que contar ni de dónde hacia dónde entonces miren por eso vuelvo y les explico lo mismo que les estaba explicando la clase pasada usted cuenta la cadena inicial 1 2 3 4 5 y 6 carbonos en estas reacciones en una reacción de hidrólisis el número de carbonos continúa igual nunca en una reacción de hidrólisis yo pierdo carbonos por ningún motivo los carbonos siguen siendo exactamente los mismos porque acuérdese que en una reacción de hidrólisis lo que yo hago es perder el doble enlace entonces fíjense aquí se perdió el doble enlace que es donde tengo señalado y aquí se pierde también el doble enlace que es donde estoy señalando entonces aquí no va a haber ya doble enlace en cambio ¿qué me voy a encontrar? me voy a encontrar con dos productos ¿qué quieren decir esos dos productos? que esta molécula del agua que está aquí se va a fraccionar o se va a seccionar en dos al seccionarse en dos este que es el grupo hidroxilo se va a ir para uno de estos dos extremos ¿listo? es decir o se va a ir para este carbono que es el que está en la parte de arriba o se va a ir para el carbono que está en la parte de abajo entonces él se va a ubicar en esta primera reacción se va a ubicar en el carbono de la parte de arriba es decir en el carbono número uno dos y tres quiere decir que en el tercer carbono me voy a encontrar con el OH entonces aquí ya está representado tercer carbono OH pero luego cuando me voy entonces para la siguiente reacción pues no va a implicar que va a implicar aquí que voy a tener un 50-50 ¿qué quiere decir? 50% se me va a ubicar en el tercer carbono y el otro 50% se me va a ubicar en el otro extremo del otro carbono que sería en el carbono número dos por eso es que aquí voy a tener las dos respuestas entonces acuérdese que yo voy a tener la posibilidad de que este doble enlace se rompa y se vaya con el hidróxilo para la parte de arriba y aquí en este caso el doble enlace se rompa y se vaya para el hidróxilo con la parte de abajo o con el carbono de abajo y ahí ya tendré las dos respuestas ¿listo? listo entonces aquí cuando yo vaya a tener precisamente cuénteme David creo que vas a hacer una pregunta David Leonardo ah bueno entonces aquí los nombres pues van a cambiar entonces de acuerdo a la posición entonces ¿qué quiere decir? que vayan a cambiar de acuerdo a la posición entonces ponganle cuidado y vuelve y juega miren como uno se ubicó como uno se ubicó en la parte de arriba y el otro se está ubicando en la parte de abajo si me están escuchando ¿ven ahí? me confirman por favor si me están escuchando listo entonces aquí el cuento es que como existe un hidróxilo que se me va para el carbono de arriba pero el otro hidróxilo se me va para el otro extremo del enlace que sería el carbono de abajo pues aquí voy a tener dos posiciones ¿qué quiere decir dos posiciones? que cuando yo le vaya a poner el nombre a cada uno de los carbonos pues entonces el mismo número de carbonos con el que partí inicialmente va a ser el que se va a conservar aquí o sea es decir esta vaina que estaba aquí tenía una posición inicial del doble enlace que era en el carbono número uno y el carbono número dos quiere decir que aquí voy a tener el carbono en el carbono dos voy a tener la representación del doble enlace entonces quiere decir que esta vaina va a ser el dos exeno ¿listo? eno porque recordemos que de acuerdo aquí a esta tablita de nomenclatura que está aquí aquí me está manifestando que el doble enlace lo referencio con la terminación eno entonces miren es como si yo tomara este con este señor que está aquí ¿si ven? ex de seis carbonos y el eno que es el que estoy referenciando aquí para el doble enlace ¿eso está claro o no está claro? creo que eso tiene que quedar claro porque eso lo vimos en el periodo pasado sí profe listo muy bien sí profe esto sí bueno pero entonces cuando me voy para el otro lado entonces en el otro lado voy a poner los nombres aquí arriba para que alcancen a ver también la tabla al tiempo ¿listo? pero cuando me voy para la parte de arriba entonces en la parte de arriba me voy a encontrar también con esta otra cosa ¿listo? ¿con qué es lo que me encuentro? póngale cuidado que aquí lo que voy a tener es básicamente lo siguiente entonces aquí voy a tener el mismo nombre de ex porque el número de carbonos no me cambia solamente que la diferencia entre este y el que está en la parte posterior es que voy a tener este hidroxilo es decir profe dime dime no veo ¿tú estás compartiendo pantalla? ¿se cayó la pantalla? sí espérame un momentico bueno ya ahí tiene que estar compartiendo nuevamente ¿sí o no? no entonces tendrías ah sí ya ya ahora listo si no pues tendrías que volver a entrar y volver a salir y volver a entrar ¿vale? listo entonces volvamos entonces aquí a este caso aquí en este caso como lo que me está diciendo es que principalmente yo tengo que tener en cuenta esta tabla pero el número de carbonos no cambió fíjense que vuelvo y repito es la misma cadena de uno ven aquí para que los pueda referenciar aquí con este uno dos tres cuatro cinco y seis carbonos aquí uno dos tres cuatro cinco cinco y seis carbonos quiere decir que ninguno de ellos va a cambiar por tanto al no cambiar entonces voy a tener que utilizar esta disposición que está aquí es decir voy a seguir utilizando el hex que corresponde a los seis carbonos con la diferencia que como estoy hablando de los alcoholes entonces aquí voy a tomar la terminación anol que corresponde acá al alcohol ¿listo? entonces quiere decir que ambas cadenas se van a llamar el hexanol ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? esta que les voy a marcar aquí como ambos se llaman hexanol entonces a ambos les por ejemplo se les está acabando mucho la voz ¿listo? entonces espérenme aquí un momentico lo vamos a poner aquí este va a ser el hexanol ¿listo? profe o sea que lo único que cambiaría es el nombre de la posición del hidrógeno ¿no? perfecto aquí lo único que cambia es la posición del hidróxilo no del hidrógeno ¿bien? entonces quiere decir que en este primer ejemplo que tengo aquí hidróxilo donde estoy poniendo el nombre va a ser la posición 3 y entonces ahí voy a estar hablando del 3-hexanol mientras que en el siguiente caso no lo voy a tener en la posición 3 sino miren posición número 1 posición número 2 por tanto este será el 2-hexanol y listo miren ahí ya tendría entonces el nombre de los alcoholes número de carbonos no se modifica pero aquí yo tengo que tener dos respuestas ¿cuáles son las dos respuestas? el enlace de doble se encuentra entre el carbono número 2 y el carbono número 3 50% se medirá para el carbono número 2 el otro 50% se medirá para el carbono número 3 ¿cuántas respuestas voy a tener? 2 ¿por qué? pues porque tengo dos dobles enlaces ¿sí está claro eso? ¿será que le puede enviar espera la foto de un ejercicio a ver si me puedo oír? sí claro súbelo aquí por el súbelo aquí por el chat y ya miramos entonces a ver cómo te quedó ¿vale? entonces muchachos miren esto no se pues realmente yo prefiero que ustedes me entiendan primero esto y más bien les hago introducción de la próxima de los ejercicios de la próxima clase les hago la introducción y la explicación de los aldeídos y de las cetonas para que ustedes los desarrollen entonces prefiero que lo hagamos así con eso no vamos a tener ningún inconveniente pues con este tema de la nomenclatura porque vuelvo y les repito si ustedes no entienden alcoholes pues tampoco me van a entender la otra parte de los aldeídos y las cetonas si tienen algún ejercicio que ustedes quieran solucionar y quieren enviarlo entonces miren aquí por donde les estoy señalando con el cursor ahí les dice adjuntar ustedes pueden adjuntar ahí las imágenes pero por favor que sea solamente académico si listo entonces póngale cuidado vamos a dejar más bien entonces ejercicios espérate que ahí está cargando la imagen listo vamos entonces a dejar algunos ejercicios y ustedes los van desarrollando ahí entonces con eso pues vamos vamos realmente más bien como como ajustando este tema de los aldeídos y las cetonas listo perdón este tema primero de los alcoholes ah bueno espérenme más bien les dejo aquí este ejercicio para que ustedes tengan en cuenta entonces ahí cuáles serán las respuestas y vamos a solucionar entonces los siguientes vamos a solucionar Entonces aquí es muy importante que tengan en cuenta que yo les puedo poner, por ejemplo, ácidos como el ácido clorhídrico Y les puedo poner el agua, así como se las puse en la de arriba como HOH, aquí también se las puedo poner como H2O Y no hay ningún inconveniente, es la misma vaina, ¿listo? Bueno, sigamos poniendo entonces aquí ejercicios Entonces aquí les voy a poner otro No es que esa sea la respuesta, ahorita no me van a poner que la respuesta ya está Entonces aquí les voy a poner un triple enlace, aquí les voy a poner un doble enlace Y les voy a poner esta estructura que va a estar aquí, listo, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo, resolvamos entonces esos cuatro Les recuerdo que aquí van a haber dos respuestas, aquí van a haber dos y aquí van a haber cuatro ¿Por qué aquí van a haber cuatro respuestas? ¿Por qué creen? Porque tiene dos enos Muy bien, porque tiene dos dobles enlaces Listo, 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 vamos a ver el ejercicio de Sofía A ver si me lo deja cargar Sofía, no Copiar imagen Copiar imagen Lo pongo aquí No Sofía, no No Sofía, no me lo está dejando abrir Que pena contigo Pero no, no, no me lo deja abrir Entonces no podría Ver realmente ¿Qué es lo que está ahí? Chicos, tomenle paso a esto Y por favor empecemos a resolverlo ¿Vale? Cualquier duda entonces estoy atento Si tienen dudas gritan porque los estoy escuchando lejos ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Ahí les dejo la tablita de nomenclatura para que se guíen, aunque eso ya debería estar claro. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda? Gracias. 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 que es un tema ya trazado, pero es como que, o sea, nunca lo podía entender bien, ni es lo de los ciclos, o sea, cuando, en qué, en qué orden se pone en el nombre de las cestas. Ah, en el nombre de la nomenclatura? Sí. Ah, no, tú pones solamente, la nomenclatura la pones, es en orden alfabético con respecto al número de carbonos que tiene, no con respecto a la C, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este tiene, este se llamaría cómo? Ciclopropil, este cómo se llamaría? Ciclopentil. ¿Cuál de los dos iría en orden alfabético? ¿El pentil o el propil? El pentil. El pentil iría en orden alfabético, ¿vale? Pero, acuérdate que el ciclo, la palabra ciclo, no es, a pesar de que es parte de la nomenclatura, no me organiza en orden alfabético. Es decir, si por ejemplo yo tengo, como en este que tengo un hino, ¿sí? Pues pondré primero hino y luego pondré ciclopentil, pues para la nomenclatura por lo menos del alcohol, porque aquí está, esta, en esta estructura es la más importante aquí, pero cuando pase al otro lado de la reacción, será más importante la otra, ¿vale? Será más importante el alcohol, que será el que se va a formar aquí y acá. ¿Listo? Pero igual, el orden alfabético será hino y luego será ciclopentil. ¿Por qué? Pues porque el pentil es el que seguiría en orden alfabético. Ah, bueno, o sea, va después del, del, bueno, del hino. Sí, señora. Gracias. Vale. Gracias. 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 Profe, es que no entiendo, no me acuerdo, no entiendo cómo es para cuando hay tres, tres, ¿qué? Tres enlaces. ¿La nomenclatura? ¿A qué te refieres? Eh, para, o sea, como para el prefijo. ¿Para qué, perdón? Eh, para hacer los otros. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a retomar ese ya que tiene la duda sobre ese, ¿vale? Entonces voy a trabajar rápidamente sobre ese para darles a ustedes el indicio de cómo se resolvería este señor que está acá. ¿Vale? Listo. Entonces póngale mucho cuidado cómo se soluciona este porque es más, es facilito, es más fácil de lo que ustedes piensan. ¿Por qué les digo que es más fácil? Porque resulta que el doble enlace es el único que va a ser atacado. Este señor que está aquí, perdón, este señor que está aquí, él se va a conservar completamente intacto. O sea, es decir, yo no voy a tener ataque sobre el triple enlace, sino voy a tener ese enlace, voy a tener ese ataque sobre este. ¿Vale? ¿Estamos claros? Aquí no pasa nada. Porque las reacciones de hidrólisis no atacan los triples, sino atacan los dobles enlaces. Por tanto, este no se va a ver afectado y este va a pasar al otro lado exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que va a cambiar en esta estructura, pues va a ser el enlace doble, que ahí es donde se va a posicionar, donde se va a ubicar el alcohol. Es decir, que esta vaina va a ser más bien por este lado y por este lado con una doble respuesta. ¿Por qué doble respuesta? Pues porque volví y le repito lo mismo que les decía. Hay uno que se va a ubicar aquí, un alcohol que se va a ubicar aquí y otro alcohol que se va a ubicar a este lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo que quiere decir es que cuando yo vaya a ubicar el alcohol, lo puedo ubicar aquí, como también lo puedo ubicar acá. Si lo ubique ahí, entonces automáticamente lo que pasa es que se rompe el doble enlace y lo que se va a unir en el carbono que está haciendo falta va a ser un hidrógeno adicional. Entonces, mire, ahí está el hidrógeno adicional. Bien. ¿Qué nomenclatura tenía aquí para el primero? Tengo una nomenclatura que hacía referencia o me decía que aquí el más importante, ¿quién era? ¿El enlace doble o el enlace triple? ¿Quién era el más importante? El doble. ¿El doble? ¿El enlace triple? El enlace triple era el más importante. ¿El enlace triple, no? Por lo tanto, el nombre de esa cadena pues iba a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, quiere decir que aquí va a tener al heptino. ¿Listo? Esa iba a ser la primera parte del nombre. Como se encuentra en la posición número 1, pues respecto a la posición número 1 yo no le voy a generar ningún cambio. No le voy a señalizar porque pues al encontrarse en la posición 1 no va a dar ningún problema. Pero ¿en dónde se encontraba el enlace doble? En la posición 1, 2, 3 y 4. O sea, quiere decir que en la posición 4 tendré que tener un eno y hasta ahí iríamos con la nomenclatura. 4 eno, coma, y en la posición 5, 6, voy a tener algo que se denomina el ciclo pentil. ¿Listo? ¿Por qué ciclo pentil? Pues porque básicamente aquí lo que tengo es un ciclo de 5 carbonos. Por eso el pent hace referencia a que van a haber 5 carbonos que van a estar aquí presentes y esta va a ser la nomenclatura general de este compuesto. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo, muy bien. Cuando me pase al otro, entonces resulta que este triple enlace ya no es el más importante. ¿Quién es el más importante ahora? Mire, me lo dice aquí en la tablita. Me dice que los más importantes están de izquierda hacia derecha. O sea que quiere decir que los radicales son menos importantes que los alcanos, los alcanos son menos importantes que los alquenos y los alquenos son menos importantes que los alquinos. Y ahora el nuevo grupo que son los alcoholes van a ser más importantes que todos los que ya había mencionado. Aquí ya no tengo un doble enlace, aquí ya lo que tengo es un alcohol. Entonces quiere decir que ahora va a ser el alcohol el más importante. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que buscar de dónde hacia dónde enumerar. Y vamos a enumerar 1, 2, 3, 4 carbonos. Enumero por el otro lado. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Sin embargo, enumerando de izquierda a derecha no me voy a encontrar con un grupo tan importante como el alquino. O sea, quiere decir que aquí voy a enumerar es de izquierda a derecha. Por lo tanto, en la posición 1 voy a tener lo que se denomina como hino. En la posición 6 voy a tener lo que se denomina como el ciclopentil. Y finalmente, la estructura se va a llamar, por estar en la posición número 4 de ambos lados, va a ser el 4, Heptanol. Y miren, ahí ya les va a aparecer el nombre. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Cuando yo vaya a tomar este nombre respecto a la otra, entonces póngale mucho cuidado aquí. Cuando yo vaya a tomar este nombre con respecto a la otra, pues aquí ya me va a cambiar un poquito la enumeración. Bueno, porque aquí tengo que igual volver a identificar por dónde queda más cerca el enlace con el hidroxilo. ¿Queda más cerca por la izquierda o por la derecha? ¿Por dónde queda más cerca? Por la derecha. Por la derecha. Quiere decir que este será el carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora voy a tener el 6, Hino, coma, voy a tener en la posición 2, el ciclopentil. Y voy a tener en la posición 3, voy a tener el Heptanol. Y miren, ahí ya les aparece el nombre. 6, Hino, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, ciclopentil, entonces 1, 2, aquí tengo el ciclo. Y 3, Heptanol. Aquí tengo entonces en la posición 3 el Heptanol. 1, 2, 3. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Listo, muy bien. Chachos, entonces pues voy a dar por terminada la clase de hoy. Qué pena pues que con respecto al horario inicial pues ya sabemos que nos estamos pasando 5 minutos. Pero pues ya nos toca ir ajustando ese horario pues ya sea como sea. Listo.